Hola, soy Eric Fallas, crítico de cine. Los invito a que vean este domingo 31 de agosto en el espacio de DocTV a las 6 de la tarde un extraordinario documental sobre el fotógrafo Rolf Hegner, quien fue en Ecuador un pionero en hacer documentales sobre los indígenas y sobre todo en denunciar la problemática de los aborígenes de Sudamérica. Un gran documental que pueden apreciar este domingo 13 a las 6 de la tarde en nuestro espacio de DocTV. El es Rolf Blomberg, el explorador. Yo vine al Ecuador en el año 1934. Era para mí el paraíso, una naturaleza fantástica, con animales que no tienen miedo del hombre. Registró sus viajes en libros, filmes, fotos e ilustraciones. Ecuador no es así, sino así, así como el pappero. La situación del indio no ha variado mucho. No tengo ningún deseo de regresar a un país nórdico tan frío, tan oscuro. La situación del indio no ha variado mucho.